Ahora les contamos que las fiestas semáforo, las llamadas fiestas arcoíris, parecen ser cosa del pasado. Mucha atención, padres y familia, porque ahora los adolescentes se están reuniendo en las denominadas explícitamente fiestas sin condón. Un equipo de ATV Noticias logró imágenes exclusivas de estas reuniones, donde los menores dicen se consumen drogas y alcohol en estas discotecas. ¡Tranquilo, compadre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Súbelo! 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 ¡Trabajo legal! ¡Me he visto cara y dicho, bro, tengo un chucho o algo! ¡Soy trabajador! ¡Soy bartero! ¡No tengo nada de eso! Se necesitó más de media hora y cinco buses para retirar a los más de 350 jovencitos que el pasado fin de semana repletaban de bote a bote la discoteca BUM de San Juan de Murigancho. ¿Pero qué es lo que ocurría aquí que hizo necesaria la presencia de medio centenar de policías para intervenir este local? ¡Yo se viene a consumir su único trago! Con cámaras ocultas, ATV Noticias logró ingresar a este centro nocturno de la cuadra 25 de la avenida Los Próceres, intrigados porque a través de las redes sociales se citaba ahí a menores de edad extrañas fiestas sin control. Llamadas Los Tonos Sin Condón. Acompañados de efectivos policiales encubiertos de la División Territorial Este 1, se pudo reunir las pruebas suficientes. Cerveza a granel y hasta droga, expendidas sin ningún control a jovencitos menores de 18 años. Las fiestas semáforo y los tonos arcoiris ya pasaron de moda. Ahora inescrupulosos empresarios organizan las fiestas sin condón. Escolares hacen, literalmente, lo que les da la gana. Lo que se encontró en la discoteca Bum fue un verdadero escándalo de desenfreno, vicio y descontrol. Protagonizado por chicos y chicas sin inhibiciones y sin DNI, alentados por adultos sin escrúpulos que le venden alcohol y estupefacientes a discreción para llenarse los bolsillos con dinero sucio. La policía decidió intervenir en el local nocturno. Lo primero era asegurarse que, según cómo se promocionó en las redes sociales, los jóvenes estuvieron ahí. Cientos de jovencitos acudieron a la convocatoria. Las previas se hacían con descaro en la vía pública, en plena avenida Los Próceres. Luego la precoz juerga se trasladaba al interior del local. A las 8 de la noche, la discoteca estaba llena y se decidió ingresar. Mientras la policía movilizaba 5 buses para trasladar hasta la comisaría del sector, a los más de 350 menores que se divertían en esta fiesta sin condón. Con las luces encendidas, se pudo comprobar que el alcohol abundaba, así como las drogas. A todo esto moviendo la gente. Sí. ¿Para quién? La droga está encontrada. Pese a la negativa, Nicolás Narváez Alvarado, de 21 años, ha sido identificado por la policía como el organizador de este tipo de reuniones ilegales para menores y quien les proveía la droga. Él fue detenido y terminó junto a los centenares de jóvenes que envenenaba cada fin de semana y que colmaron la comisaría de Cantorrey. Muchos de los padres no sabían ni siquiera dónde estaban sus hijos. Y sobre todo, no toman en consideración una cosa muy importante, que es que sus hijos pueden ser víctimas de violación, pueden ser, ¿no?, pueden volverse drogadictos, porque en este lugar se ha notado claramente que hay estén de drogas. Al caer la noche, los neones de la discoteca Boom ya no se encienden. Ha sido clausurada después del escándalo. El temor de las autoridades es que este cierre no dure mucho, pues hace cuatro meses este local fue clausurado por el mismo motivo, el ingreso y la venta de licor a menores de edad. Por el momento, la calma ha vuelto a este sector de San Juan de Lurigancho.